No sé por qué Imaginé que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Un viejo blue Me hizo recordar Momentos de mi vida De mi primer amo Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Eh, ha, ha, ha Si te muero Te muero Te muero Te muero ¡Gracias! ¡Gracias! Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor Pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy Un viejo blues me hizo recordar que estábamos unidos y me sentí mejor Pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy Un viejo blues Un viejo blues Un viejo blues Un viejo blues ¡Gracias!